Bueno, entremos con Osvaldo Martínez, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad y además es concejal, él es concejal, y aquí tiene grandísimo el lobo de Acción Democrática, me lo está metiendo en el ojo izquierdo. En la espalda y en el lado derecho, así como... Ah, del lado derecho tiene la unidad. Ay, vamos a meternos, qué unidad hay allí, ahí no hay unidad, nada, pero... ¿Cómo están esas agarronas? Buen día, Osvaldo, bienvenido. Muy buenos días, Deudeli, muy buenos días, Jonás, muy buenos días a todo el pueblo de Nueva Esparta, a todos los radioescuchas, a toda la audiencia tan grande que tiene este programa. Ah, Deudeli, muchas gracias por invitarme a su programa, aquí estoy, como lo prometí. Bueno, nosotros vamos a comenzar de una vez. Aquí hubo en esa mesa de unidad nacional una tembladera, una agarrona, como dijimos nosotros, que decían en Cerrona, y tiene un secretario itinerante en estos momentos. Cristóbal Fernández de Aló. ¿Qué pasa en Nueva Esparta? ¿Cómo tú siendo concejal todavía, ya tú saliste concejal, porque tú no le das el chance a los demás? Vamos a comenzar por allí. Mira, Deudeli, bueno, la mesa de la unidad democrática... ¿No quiere salir de ti? No, no, lo que te puedo decir es que la mesa de la unidad democrática está trabajando, como siempre ha venido trabajando, con mucha eficiencia, en Nueva Esparta y en todo el país. ¿Y en qué trabajan? Pregunto, ¿en qué está trabajando la mesa de la unidad? ¿En qué anda la mesa de la unidad? Porque tienen tiempo que no se reúnen, la información que yo tengo, los jefes de los partidos, que, bueno, uff, cuando yo pregunté, ¿sabes cuándo no se reúnen? Esta fue la respuesta por teléfono, uff. Ya, pero ¿de qué jefe de partidos me hablas? Porque tengo que saber quiénes van y quiénes no van a la reunión. Porque ahí se seleccionan a los partidos. No, 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 sino que hay jefes de partidos que no van. ¿Pero sí se ha reunido? Sí, claro que sí, si nos reunimos, por lo menos cada dos semanas nos estamos reuniendo, pasamos a la convocatoria, se toman determinaciones, por lo menos la mesa de la unidad democrática ahorita está apoyando a los alcaldes y diputados, a todos los dirigentes, a quienes están invitados a la actividad que se está realizando. El día sábado estuvieron en coche los jefes de los partidos políticos, todo el alcalde Alfredo Díaz, todo el alcalde Richard Fermín, y esa es una actividad que se está haciendo, se va a recorrer todo el Estado, todos los municipios. ¿Están encampañados? No, mira, no encampañas, estamos haciendo contacto con la gente, estamos recogiendo cuáles son las necesidades, estamos hablando con la gente. No, pero ustedes saben, aquí todo el mundo sabe, los políticos saben cuáles son las necesidades de la gente. No es dos días que sí, pero aquí están encampañados. Sí, pero no es solamente saber las necesidades por lo que sale en la prensa, es también tocar a la gente, pasarle la mano, saber directamente cuáles son las necesidades. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y con respecto a la MUD, mira, eso es un proceso... ¿Tú fuiste al coche? ¿Tú estuviste al coche? No, no pude ir al coche, tuve que quedarme aquí haciendo otras cosas. Pero lo de la MUD es un proceso que estamos desarrollando sin apuro, sin ningún apuro. Nosotros, mira... ¿Ustedes no están apurados, no están preocupados? No, 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 sí estamos muy preocupados, lo que no estamos en apurados, no estamos apurados, porque resulta... ¿En qué no están apurados? Porque resulta que la MUD no depende de dos personas, menos de dos personas o de tres personas, que lo que ejercemos son cargos políticos, son cargos ejecutivos. Nosotros dependemos de la determinación de todo el conjunto de la MUD. Nosotros somos muy distintos de lo que la gente piensa, que el secretario ejecutivo es el máximo jefe y el que manda y el caudillo. No, el secretario ejecutivo lo que hace es ejecutar, como su palabra lo dice, lo que determinan los partidos en su conjunto. Y aquí en Nueva Esparta, en realidad, miren, no he escuchado ninguna manifestación. ¿Manifestación de qué? De los partidos internos. Sí, de los partidos internamente. Bueno, pero ahí ahorita, usted tiene, aquí se ha dicho que el jefe de la mesa de la unidad en el estado de Nueva Esparta es el alcalde del municipio de Mariño. Anteriormente era Morel, ya va, espérate, yo te estoy hablando de lo que dicen internamente. No, pero lo que pasa es que no puedes confundir lo que puede ser. Ante que era Morel Rodríguez cuando era gobernador, que era el que movía las piezas políticas dentro de todos los partidos. Ahora es el alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, como secretario de Organización del Partido de Acción Democrática. Las llamadas las vamos a aceptar a la noche inmediata, toditas, toditas. Sí, por favor, porque si no, no vamos a poder hablar de Udeli. Sí, sí, sigue, pues. Mira, mira, mi dedo. ¿Quién es el jefe ahora? ¿Quién es el jefe de la mesa de la unidad? ¿Alfredo? La mesa de la unidad, la mesa de la unidad no tiene jefe. La mesa de la unidad tiene una secretaría ejecutiva que le ejerce a mi persona y se cumplen las determinaciones de todos los partidos de Udeli. Distinto a esto, si hay líderes, si hay liderazgo, liderazgo. Y si, bueno, tú lo estás afirmando, el líder de la unidad, el líder de la unidad en Nueva Esparta es el compañero Alfredo Díaz, en eso no hay duda. Pero la jefe de la mesa de la unidad, la secretaría ejecutiva, que te reitero, nuestro cargo es de un gran gerente, gerenciar y ejecutar lo que determinan los partidos políticos. ¿Por qué el alcalde de Mariño y no de Arbeli de Ávila, por ejemplo? No, yo estoy diciendo lo que dice Darbeli. El líder de la mesa de la unidad. No, pero eso lo está diciendo Darbeli. Y yo lo estoy apoyando. De Udeli, de Udeli. No, por la doctora, es una persona. Abrazos a la alcaldesa de Manejo. Yo tengo un esposo de verdad que... A tu amigo, por cierto, tu amigo Cheo. Un saludo, un saludo a mi gente de Manejo y a mi querida alcaldesa. No, estoy reiterando lo que tú dices. Mira, la mesa de la unidad va a seguir trabajando. Nosotros tenemos un objetivo, mira, un objetivo primordial. Primero, apoyar a todas las organizaciones políticas en todas las actividades que realicen. Apoyar a todas las organizaciones políticas en las metas que se tracen. Y sobre todo, en las elecciones parlamentarias del año que viene. En el 2010 tenemos una cita electoral muy, muy, muy importante. Donde en Nueva Esparta te aseguro que vamos a alcanzar nuevamente el 75% de los curules. ¿Tú crees que ustedes van a repetir con los tres diputados? Vámonos para allá. Porque recordemos a la audiencia que son cuatro diputados que le corresponden a Nueva Esparta, de los cuales actualmente hay tres de la bancada de oposición y uno del chavismo. ¿Tú estás seguro que vas a...? Recuerda los nombres, por favor, de los diputados. Son William Fariñas por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Los de la bancada de la oposición son Morel Rodríguez Roja. ¿Por Copey? Por Copey. Orlando Nano Ávila por Un Nuevo Tiempo. Y Tobías Bolívar por Los Blancos. La cabeza de la lista que le llaman. El primero en la lista. A ver. El cabecelita. ¿Tú crees que ustedes van a alcanzar todo eso, como dice Joná? Yo creo que sí. ¿Por qué? Mira, lo que te puedo decir es que la mesa de la unidad para cada evento electoral elabora un cronograma de actividades, elabora un reglamento de selección de candidatos y para esta oportunidad no va a ser distinto. En todas las elecciones se han previsto los consensos, los acuerdos unitarios y se han previsto las elecciones primarias. Esta vez no va a ser distinto. La mesa de la unidad está trabajando en eso. Pero todavía no, digamos que todavía no se ha terminado de coordinar, de concertar el reglamento que se va a utilizar para la selección de candidatos, de nuestro candidato a la Asamblea Nacional. No te puedo decir quiénes van a ser, quiénes repiten, quiénes no repiten. No te lo puedo decir. Pero ya se escucha. Bueno, son comentarios, pero yo no me puedo manejar con comentarios ni con rumores ni con chismes. Yo me manejo con lo que la mesa de la unidad dice y con las determinaciones que se tomen. También para su momento, debido a la mesa de la unidad nacional, enviará el reglamento y en base a ese reglamento, todo lo que hacemos vía política dentro de la alternativa democrática, nos acogeremos a él y participaremos de alguna u otra manera. ¿Para cuándo se espera? Mira, esperamos que sea por lo menos para el mes de febrero del año que viene. Por aquí preguntan si tu secretaría, tú te vas a mantener frente a la secretaría. Mira, hasta que los partidos lo determinan, así sí. Yo estoy haciendo, es un servicio prácticamente. Fíjate lo que dicen aquí, esa decisión la toma el alcalde de Mariño y tú estás en el área del alcalde de Mariño. No, 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 no. Están empezando a negar los planteamientos. No, 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 esa decisión la toman los partidos en su conjunto. Recordemos que la selección del secretario ejecutivo, que repito, lo que es un gerente que ejecuta las actividades que se deciden en conjunto en la mesa de la unidad, quien ejerce ese cargo, tanto del secretario ejecutivo como de su secretario ejecutivo, como coordinador de logístico, que en este caso me acompaña el compañero Luis Toti Medina, Luis Medina, aquí en Nueva Esparta. Eso lo decide la MUT, lo deciden los partidos políticos, no lo decido yo ni lo decido una sola persona. Eso es un rumor, en realidad. Yo creo que las viejas usanzas, o como antes se determinaba... Las viejas políticas. Las viejas políticas, sí. Como antes se determinaba en quién ejercían o no ejercían las cosas, eso ha cambiado mucho. Y nosotros en la mesa de la unidad tenemos 15 años trabajando, bueno, como mesa de la unidad 5 años, pero como alternativa democrática muchos más, trabajando para que se cambie. Te recuerdo que yo tengo 37 años de Udeli y yo, gracias a Dios, no viví esas antiguas formas de hacer política. Pero está en un partido que ha hecho vieja política. 70 y pico de años. Pero es un partido, es el partido Nueva Esparta, y yo diría que a nivel nacional, que le ha dado mayor oportunidad a los jóvenes. A los jóvenes. Nosotros en el CES del partido. Ay, mamá, ya tú caíte aquí. Ya va, pero vamos a identificar con quién estamos hablando, vale, porque la gente que sintoniza tarde. Osvaldo Martínez, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, concejal de Manero. Antes de tocar el tema de la oportunidad que le ofrece Acción Democrática a todos los jóvenes, quería ser... No podemos decirle a los candidatos porque están insistiendo en interacción que aquí nosotros entrevistamos al diputado por Acción Democrática, jornada de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Y él dijo que era el consenso iba a prevalecer en cuanto a la selección de candidatos que se olvidaran de primarias. Pero otra de las cosas sobre el apoyo, porque él dice que 75% y tiene feo Osvaldo de que van a seleccionar de 4-4 diputados de la Asamblea Nacional el próximo año de realizarse las elecciones parlamentarias. Una de las reacciones fue que el cacerolazo convocado por la mesa de la Unidad, y eso es harto conocido, uno que está escuchando en la calle, no hubo reacción. Bueno, responde eso. ¿No tienen poder de convocatoria ante la comunidad? No, si hay poder de convocatoria ante la comunidad. ¿De cuál? De toda la comunidad, del país, claro que sí. La mesa de la Unidad siempre ha sido la alternativa democrática. No nos olvidemos de eso. Hemos ganado muchas elecciones, hemos perdido otras. En el año 2010, con las parlamentarias justamente, sacamos el 52% de los votos a nivel nacional y aquí en Nueva Esparta obtuvimos el 75% de los curules, que fue un error, fue una falta de respeto, una cachetada al país, lo que hizo este gobierno, que teniendo menos votos obtuvo una mayoría en la Asamblea Nacional que lo que ha hecho es legislar en contra. Nuestra meta es por lo menos 100 diputados o más, mínimo 100 diputados a la Asamblea Nacional para revertir todo lo que se ha legislado erradamente en estos últimos 10 años. Ahora, yo creo que tú como concejal y que tú también, que perteneces al Partido de Acción Democrática y que en el proceso electoral de las presidenciales, tú recorriste el Estado también, porque yo recuerdo eso. Y has escuchado... Y tú también nos acompañaste. Claro, sí, sí, es que yo no... tú sabes que yo asumo todo y las posiciones políticas que he tenido, las sumo con gallardía. Yo no me escondo ni tengo dobleces. Y a quien se lo tengo que decir, se lo digo, yo no tengo problema. Y yo tampoco, y tú más que nadie lo sabe. Allá es donde voy. En base a eso te estoy diciendo, te planteo, que tú en esos recorridos tú no me vas a decir que escuchaste canto de sirena hacia los tres diputados. Si tú estás diciendo que el Gobierno Nacional le metió una cachetada prácticamente... Al país. Al país, teniendo más, sacando más votos y colocando... Sacando menos votos y teniendo más diputados. Sacando más votos a la oposición. Exactamente. Y colocándose ellos más votos, ¿ustedes no le van a meter una cachetada, no crees que le van a meter una cachetada al Estado de Nueva Esparta sometiendo los mismos nombres a una reelección que tienen un rechazo dentro de un sector de la comunidad? No, de Udeli. Te pregunto. Sí, no, no, de Udeli. Porque lo que se está escuchando, ahí se está escuchando que pueden haber consensos y amalgamientos entre alianzas. De hecho, ustedes están aliados con Primero Justicia, Acción Democrática. Yo te expliqué ahorita, te repito. El reglamento de selección de candidatos aún no ha sido... No está terminado. Estamos esperando que eso... Pero tú no me estás respondiendo. Escuchaste cantos de sirena al favor de los candidatos que lo están haciendo de maravilla. Mira, pero es que yo no puedo hablar de las opiniones personales de cada quien. Yo te puedo decir... Pero tú eres un político y tú pulsa. Sí, claro, de Udeli, pero yo no te puedo decir. Yo en ese momento estaba pendiente... En realidad, yo estaba pendiente de la elección presidencial. ¿Me entiendes? Sí. Yo, mira, he escuchado comentarios malos y he escuchado muchos comentarios buenos también. Dame el comentario bueno para darte una palomita. Bueno, pero yo creo que... No, no, no. Es que hay tantos temas, Udeli, para centrarnos en un tema que ya te estoy respondiendo, de que no tenemos en realidad la selección de candidatos. No está listo. Tenemos que esperar. Pero frente a que sea un consenso y sean ellos mismos, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción de la comunidad? ¿Tú crees que los electores de oposición en línea general, que no están inscritos en militancia? Porque, por ejemplo, en Acción Democrática la gente va a ir a votar por sus candidatos. Vamos a estar claros. Ah, y la gente de los demás partidos lo va a hacer. Pero hay una cantidad de personas que se les dijo en el 2010, primero, que eran las últimas elecciones. Tú recuerdas que esa fue la campaña. No hay más. Y después vinieron las elecciones presidenciales y vinieron las elecciones municipales. ¿Ves? Entonces eso también va agotando. Frente a eso y frente también a las posturas que hay en estos momentos con el planteamiento que hace Voluntad Popular con la. Con la constituyente, la propuesta que han formulado. Y la María de María Corina Machado. Con el Congreso Ciudadano. No, bueno, nosotros apoyamos todas las actividades, lo dije al inicio del programa. Nosotros estamos para apoyar todas las actividades que realizan todos los partidos políticos. ¿Pero apoyar es estar de acuerdo? No, mira, puede que no esté de acuerdo, puede que sí, puede que no. Mire, yo soy muy sincero particularmente. Yo tengo mi corazoncito, como ustedes lo saben, soy disciplinado, soy disciplinado en la acción y en el trabajo. ¿Tú no vas a firmar por la constituyente? No, mira, si se buscan la firma y se establece como una estrategia unitaria, claro que sí. Ellos la están promoviendo. Bueno, vamos a ver si es acogida por el pueblo, hay que evaluarlo, hay que revisarlo y por supuesto que si es acogida por el pueblo, vamos a utilizarla. Primero que nada, quiero decirte que ellos tienen todo el apoyo de la mesa en la unidad para todas las actividades que están haciendo. Ajá, pero nosotros hemos escuchado posiciones diferentes a nivel nacional. Pero es que cada quien puede opinar, cada quien tiene derecho, es un derecho constitucional y nosotros como demócrata lo respetamos. Cada quien tiene derecho a opinar y sentir de las actividades. De repente ellos no están de acuerdo con alguna actividad que haga otro partido. Ajá. De repente ellos no están de acuerdo con una protesta que hizo el partido COPEI el día sábado, que me pareció muy buena, en contra de la catahuella. Sí, que fueron, prácticamente dejaron al al diputado solo con su gente. Bueno, pero es una actividad de COPEI, se respeta y se le apoya, por supuesto, y tú diciendo que me parece. Se le apoya y sin ir, tú fuiste. No, pero yo estaba en otra actividad de mi partido. Pero, o sea, cada quien tiene sus actividades. Conversando con Osvaldo Martínez, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, concejal del municipio, Maneiro. Le sacaron la silla al diputado Morel Rodríguez Roja, definitivamente. No, no sé a qué te refieres, de verdad. Ahí en esa silla, hablando de sillas, ahí en esa silla están sentados, Osvaldo se sentó, Richard Blanco, y aseguró que es inviable. Richard Blanco, diputado nacional. Diputado nacional. Y uno de los jefes máximos del partido, Alianza Bravo Pueblo. Presidente. Sí, miembro evidentemente de la mesa de la Unidad, él dijo que... No, no. Te digo que lo identifique. Pero déjame terminar el planteamiento. Joná, te digo que lo identifique, porque yo quiero ser de verdad bien conciso y bien justo en que cada quien tiene derecho a disentir y cada quien tiene derecho a opinar. Y en esa diferencia, tanto ideológica como de pensamiento, nosotros somos quienes nos amalgamamos dentro de la mesa de la Unidad para poder brindar una alternativa distinta al país para sacarlo adelante. Eso es lo que pasa y que a veces la gente no lo comprende. Porque tú apoyas aunque no te guste. Mira, en algunos casos sí. En algunos casos sí. Si lo decían la mayoría, como lo estoy diciendo, como disciplinado que soy, lo tengo que hacer. Tengo que apoyarlo. Pero tu partido no está... La cabeza nacional de tu partido no está con la constituyente. No. Entonces, ¿cómo vas a estar...? O sea, la información que yo tengo es que quieren incluso echar un lado a ese partido a voluntad popular. Deudely, tenemos que entender. Una cosa es mesa de la unidad y otra cosa es cada partido político en individual. Y esa es la magia de la mesa de la Unidad. O sea, tú podrías separar... O sea, tú podrías ir a dar tu firma a la constituyente siendo tú de acción democrática. Estoy seguro que sí. Y estoy seguro de que mi partido no se molestaría porque en el partido se respeta la opinión de cada quien. Mira, te digo una cosa, Deudely. Yo no te puedo decir si estoy de acuerdo o no con la constituyente. Me parece que debemos centrarnos, y es el objetivo de la mesa de la unidad, debemos centrarnos en las elecciones parlamentarias del año que viene porque los cambios los podemos lograr... Entonces, no estás con la constituyente. Si te vas a centrar en la parlamentaria, no estás con la constituyente. Correcto. Bueno, esa es tu opinión. No, yo te estoy diciendo la mía. Entonces, ¿se puede apoyar constituyente, asamblea de ciudadanos y parlamentarios en un solo como? Exacto. Mira, cada quien tiene derecho a apoyar las acciones que crea conveniente. Ah, bueno. Nosotros, aquí te está escribiendo el director de transporte. El director del Ministerio de Infraestructura. De acá del Estado, te está escribiendo. Un saludo a Roger López, está en sintonía, reporta sintonía y pregunta, abro comillas, ¿La MUD apoyó entonces la salida de María Corina? Te pregunta. Respóndele al representante del Partido Socialista Unido de Venezuela de Transporte en el Estado de Nueva Aparta. Roger López Rivas. No entiendo... Según el planteamiento que acabas de hacer, que aunque puedes apoyar, si la MUD no decide, aunque no les guste la propuesta, en base a eso y todo lo que hemos aquí sentado... No, no, no. ¿Sabes lo que pasa? Él pregunta si la MUD no apoya... Mira, se tergiversa mucho la información. Cuando yo te digo que los partidos tienen derecho a realizar sus actividades y que cada partido tiene derecho a hacer su propuesta, no quiere decir que de pleno y que automáticamente se apoye o que sea... O sea, ¿no hay apoyos automáticos? No, no. No hay ningún apoyo automático. Estoy hablando de que los partidos hacen su propuesta en el seno de la MUD y en la MUD se decide apoyar, los apoyamos. Si en la MUD no se decide apoyarlo, algún tipo de actividad, no se apoyen. Sin embargo, ellos tienen la libertad de hacerlo. Eso es lo que yo estoy explicando. Ok. ¿Qué es la 29? ¿Por qué es tan difícil a veces explicar esto? Ah, bueno, pero... Porque la cuestión tiene que quedar claro, Osvaldo. Hay muchas dudas y bueno, estamos haciendo el espejo de las dudas que la gente tiene. La MUD siempre va a apoyar, mira, la MUD siempre va a apoyar las protestas pacíficas, cívicas y constitucionales como lo establece nuestra Constitución. ¿Qué pasó con los partidos electores libres? Lo que se los tuvieron en esos partidos que no se agruparon con los candidatos el 8 de diciembre. El movimiento de electores libres, el movimiento ecológico, a un gran conjunto de partidos llamados alternativos, ¿no? Emergentes, los partidos emergentes. Que no apoyaron los candidatos del 8 de diciembre y otros procesos electorales. Particularmente. Pero ya va. No, usted no va a responder todavía. Vamos a dejar ese planteamiento porque nos vamos al corte. Conversando con Osvaldo Martínez, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Por aquí hay cualquier cantidad de mensajes. Bueno, te están lloviendo planteamientos. Pero aquí vamos a darte un cariñito que te llama Joan Cedeño, ¿vale? Tu compañero, eh, compañerito, te está mandando saludos, está en sintonía. Bajo la lupa continúa conversando con Osvaldo Martínez, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y concejal del municipio Maneiro. Tenemos interacciones. Acuérdense también mencionar arroba bajo la lupa FM si está por Twitter para poder darle pie a sus planteamientos. Tenemos una llamada en línea. Bueno, buenos días, un hombre. Bienvenido, bienvenida a Bajo la lupa puntualmente para darle chance a todos que nos quedan poco tiempo en esta segunda media hora del programa. Bueno, 15 minutos exactamente nos queda. Aló, buenos días, un hombre. Buenos días, Eudelio. Buenos días, Héctor Bravo. Un saludo al amigo Martínez. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido. ¿Cómo estás? Mira, yo quisiera oír, no quiero que me digan que soy antipolítico ni abogado del diablo, pero, chico, tienen que reaccionar. La Mesa ha hecho un buen trabajo, no se puede negar, pero no le pueden seguir cerrando el paso a los independientes, a la gente que no se sienta representada en eso. Acuérdate que los partidos políticos juntos no llegan al 19% de la votación. Y fíjate lo que se les sacó en las elecciones, 40 y pico. Entonces, ustedes no nos podemos asumir eso como votos nuestros. Tienen que ampliar eso, ampliar eso, que la gente se sienta representada. Y yo te aseguro que si aquí hay elecciones libres para escoger los candidatos, lo más seguro es que salgan los mismos candidatos a los partidos, porque son los que tienen las maquinarias. Se están jugando en un vaso de agua, pero que la gente sienta que se escogió en la base del pueblo. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Osvaldo. Mira, bueno, un saludo al amigo Bravo, un abrazo a mi gente de Tubores. Mira, estamos ahorita en la Mesa de la Unidad, sobre todo en la Mesa de la Unidad Nacional, estamos haciendo un trabajo de reingeniería funcional, tocando por el tema que él acaba de tocar, de la inclusión. La semana pasada se anunció al país que la Mesa de la Unidad se abría absolutamente a todos los partidos que hicieran participar en la Mesa de la Unidad y que se le abrió a la sociedad, al pueblo, a los estudiantes. Eso se hizo la semana pasada, pero se está trabajando en eso. La manera de incluirlo... Y eso no es tan complicado así, que no pueden abrir de una vez. Estamos ajustando estrategias y tácticas para el proceso electoral que nos viene el año que viene, como lo dije hace rato. Pero ya se dio el primer paso. No necesariamente, como tú dices, Udeli, que eso es tan fácil. Claro que sí es fácil, pero resulta que aquí en los partidos políticos también están representados... No, a veces no se den sus espacios, vamos a estar claro. Escúchame, Udeli, en los partidos políticos también están representados estudiantes, sociedad civil, porque yo también soy de la sociedad civil. Tú eres de la sociedad civil. Todos somos de la sociedad civil. Sociedad civil es la que somos los que no son militares, simplemente. ¿Y los independientes cómo quedan? Los independientes también van a tener cabida en la mesa de la unidad democrática y en eso se está trabajando y se dio el primer paso de la semana pasada. Lo que pasa es que hay que buscar el mecanismo, porque recordemos que también cuando muchas veces dicen pueblo, porque el pueblo o porque la sociedad civil en general, ¿cómo determinas tú quién es o no el representante de la sociedad civil? ¿Cómo lo determinas? Tiene que haber una forma de determinarlo. ¿Me explico? Ese es todo. Esa es la manera. Estamos buscando el mecanismo más idóneo para que eso sea así. Bueno, aquí hay otro punto, pero nos escribe Cindy. Dice, por favor, que buenos días a ustedes allá. Habla del registro público de Mariño, que cerró sus puertas y quiere saber, porque fue hasta Nuevo Miso, porque hubo una inundación. Dicha falla se debe por la ruptura de un tubo de agua blanca y se mojaron varios trámites en curso, según aviso en la puerta del registro. Bueno, aquí están hablando de esto, el registro donde está Emperatriz de Teberría, la amiga Emperatriz, el registro, no sé, no sé. ¿Están hablando del registro público o este es el que tiene que ver con el gobierno? El registro público es el registro, lo que Sandra le decía, el registro subalterno, que es donde se registran los inmuebles. ¿Este dónde está? Eso queda en Sabana Mar. Desconozco la situación que está. Cerca de la panadería. Al lado de la PTJ. Bueno, nos están diciendo acá que se... Desconozco qué sucede, Dudely. Lo que sí te puedo decir es que el agua falta bastante en Nueva Esparta y que tubos rotos hay, bueno... Pero imagínate si se inunda... Sí, imagínate si se inundó el registro público, imagínate tú que queda para los... Échale piernas. Tenemos llamada. Ajá. Aló, buenos días, su nombre. Buenos días, señor José González. Mi salud y respeto. Gracias, señor José. Lo escuchamos. Amigo, es para hacer un... ¿Me escuchan? Sí, perfecto y claro. Este, un llamado al señor alcalde. Este, ya que... ¿A cuál alcalde? Al señor Alburgo, maestro de Mariño, Alfredo Díaz. Ok. Ya que yo voté por él y siempre lo he respetado y me gusta su gestión de gobierno. Entonces, ustedes saben que yo fui detenido el día viernes por operativo por la policía de Mariño, ¿me entiendes? Entonces, yo asumo la responsabilidad de que voy a decirle, es para que el señor alcalde tenga en cuenta eso de los abusos de autoridad que tienen sus funcionarios policiales y las instalaciones donde a uno lo retienen ahí, privado ahí de libertad. Mientras tanto, eso está en deterioro y en total una cochinada bastante, que como seres humanos, este, no, no puede, nos puede enfermar, pues podemos causar, o puede traer una enfermedad de las instalaciones, de ahí de la policía del municipio Mariño, ahí debajo de la alcaldía. Muchísimas... Sí, aló. Sí, sí, muchísimas gracias por su participación, Osvaldo. Bueno, no, se le hará el comentario al alcalde Alfredo Díaz. Pero mira, Eudeli, como se sigue hablando del agua, el problema del agua, este gobierno prometió que iba a solucionar el problema del agua y no ha solucionado nada. Se pierden millones de litros de agua y los burócratas quieren tapar con un dedo el megagujero ese que se hizo en la tubería de Clavelito. Bueno, tenemos por aquí, hay varios... No se le hace mantenimiento a Eudeli desde la época de Fuchotobar, a esa tubería. Y este gobierno no ha hecho nada. Eso sí es un problema grave que vive nuestra isla. ¿Puede que ha protestado ese día con Johnny Rajal a la puerta de Hidrocaribe? Sí, cómo no, lo acompañé, por supuesto. Porque fíjate, la observación que, la única observación que hacemos en cuanto a esa protesta fue que, bueno, sí tuvo, pero no hubo la contundencia. No hubo apoyo mayoritario que se ve el gentío y, tú sabes, sí, el miembro de la misionera. En realidad, en realidad se convocó el domingo en la noche, el domingo prácticamente en la noche para el día siguiente, muy temprano en la mañana. Tenemos que comprender que la gente tiene sus actividades, es un día lunes donde todos retomamos nuestro trabajo. Sin embargo, bueno, fuimos los que pudimos. En ese momento, lo interesante fue que se hizo la denuncia formal, se entregó el documento y se le entregó allá a la directiva de Hidrocaribe para que, mire, simplemente corrijan el problema. Con la cantidad de agua que se bota por esa tubería, ya estuviera solucionado el problema del agua en Nueva Esparta. Una tubería que hizo la democracia en los periodos, en los años de la democracia en Venezuela y que desde la época de Fucho y Otobar no se le hace mantenimiento. Todo es un circo, todo es una mentira de este gobierno. Bueno, tenemos otra llamada en línea puntualmente, su nombre se cayó la llamada. 2-6-3-25-42. Tienes también planteamiento por acá, por el Twitter, arroba ojalalupafm. Nos escribe... Ahí está la llamada, Juan. Ok, tenemos la llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, disculpe la interrupción. ¿Podría bajarle volumen a su radio si es tan amable y nos dice su nombre? Juan Carlos García, del municipio Díaz. La escuchamos, señor Juan Carlos. Quiero decirle al amigo de la mesa de la unidad y miembro de Acción Democrática. Yo soy adeco de nacimiento, de corazón y de vida y muero adeco. Pero quiero decirle al amigo que tome en cuenta. Está bien, Tobías Bolívar es un adeco, el mayor adeco. No es adeco más que nadie, pero es el tremendo adeco, lo tienen como una tacita de oro. Pero es la persona que tiene más rechazo dentro de Acción Democrática y no puede ser el candidato. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate, en base a Tobías Bolívar, por aquí han llegado... No, de culpa, quiero aclarar al amigo, mi amigo y compañero. Es su decisión personal. Vaya mi respaldo personal, completo y total, al compañero Tobías Bolívar. Ah, bueno, fíjate, en base a ese respaldo que tú dices... Cada quien tiene su opinión, le duele que respetarla. Exacto, fíjate. Y no podemos ser hipócritas tampoco. Pregúntale a Pablo, es cierto que usted fue a Caracas con los otros concejales a conspirar contra Tobías Bolívar para poner a su amigo personal, Alberto Betancur, como candidato a lista. Están ustedes conspirando contra Tobías. Eso se corrió como pan caliente de verdad aquí, que ustedes fueron a Caracas. Bueno, mira, ya va, ya va. Déjame terminar el planteamiento para que usted diga si es mentira o no. Y que querían montar, cortarle la cabeza a Tobías Bolívar para montar como cabeza de lista a Alberto Betancur. Por eso fue que vimos una declaración a Alberto Betancur, que salieron por noticiero digital, rodaron por todas las redes sociales, y que querían, estaban cocinando también la Secretaría General de Acción Democrática, y que para el presidente de la Cámara Municipal de Mariño, José Gregorio Gómez, que por cierto no cuenta con apoyo total dentro del Partido de Acción Democrática, dicho por los mismos ADECO. Tenemos llamada en línea, ya va a responder. Aló, buenos días, ¿su nombre? Tomás Cepeda, amigo, periodista. Es para expresar dos cosas. Dado lo que vi hoy en la prensa nacional, y particularmente en El Sol de Margarita, en la página 30, en la página 13, disculpe, que dice que hoy, ayer, estrenaron la oración a Chávez. Bueno, entonces, desde el punto de vista teológico, esto significa idolatría, ¿no? Desde el punto de vista teológico, y desde el punto de vista político, yo les hago un llamado porque Ali, Ali Primera, el Ali Primera que todos conocemos, decía que no basta rezar. Con rezo no se van a resolver los problemas que tenemos, compañeros, porque aquí la situación está que arde, porque el cacerolazo de anteroche, pues hay ollas vacías y sin sonido. O sea, que de un lado y del otro, yo no sé para dónde vamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mira, Eudeli, te comento una cosa. Yo quisiera que tú respondieras eso porque voy a ser muy seria con esto. Pero si no me dejas. Sí, pero ya va, voy a ser muy seria, ya tú vas a responder, voy a ser muy seria con esto, porque toda esta información me llegó a mí. ¿Quién te la dijo? No, ah, sí, yo te voy a decir, tú me vas a decir cómo se manejan las partidas allá en el municipio de Manejo. Eudeli, sí, no, eso es público. Por favor, vamos a estar claro. Eso es público, eso es público. No, hay cosas que no son públicas. No, como se manejan las partidas, estamos hablando de presupuesto, es público. Pero hay cosas que no son públicas, hay traspasos que no son públicos. Pero yo te voy a, te digo esto, porque mucha gente de Acción Democrática me lo dijo. ¿Lo puedo responder? Me lo dijo, sí, respóndame. Usted fue a conspirar, a cortarle la cabeza, por eso es que te adelanta darle el apoyo a Tobías antes que yo te haga esta pregunta. No, no, mira, Eudeli, es increíble, es increíble, es increíble. Que tú mismo, compañero. Pero me vas a dejar responder, Eudeli, si no, no vengo más. Está bien. Es increíble, es increíble, qué impertinente, vale. Mira, Eudeli, es increíble que quieran hacernos daño, que quieran dividirnos, y no lo van a lograr, no lo van a lograr. Nosotros no nos manejamos ni por chismes, ni por comentarios. Y los diriges son ustedes mismos. Pero me vas a dejar contestar. Ah, bueno, pero no me vas a decir que la, ok, que la chismota soy yo. No, yo no estoy hablando de ti. Me hace el favor. No, estoy hablando de ti. No estoy hablando de ti, Eudeli. Por favor. Estoy hablando de la gente malintencionada, que lo que hace es meter chismes, crear bolas, comentarios, cizaña. Mete casquillo. Cuando Acción Democrática es el partido que está más unido en el país y en el Estado de Nueva Esparta. Pero ya va, pero acaba de confesarte un adeco diciéndote que él es adeco de nacimiento y nació con la franela y el pañal de adejo. Y no está con Tobía. Esa es su opinión personal y hay que respetarla. Y es sencillo, eso es parte de la democracia. Lo que te quiero aclarar es que, lo dije hace rato, sí estoy con el compañero Tobía Bolívar, me parece el compañero Alberto Betancur también fuera, pudiera ser un excelente diputado. Nuestro candidato acá es nuestro secretario general de Acción Democrática, Tobía Bolívar. Nos acariciaron la posibilidad de que fuera Alberto Betancur porque mucha gente rechazó y dijo, ¿cómo va a ser de allá? Incluso nombraron hasta a Filipe. Yo no puedo venir más particular. ¿Por qué, Omar? Bien, bien, bien. Bueno, porque de Udeli no voy a hablar más. No voy a hablar más. Bueno, pero mira, de Udeli, mira, no, en mi presencia nadie ha hablado de una candidatura distinta. En mi presencia, en Caracas, nadie ha planteado una candidatura distinta, la de Tobía. En realidad no sé de dónde salió esa bola, de dónde salió ese chisme. Como te digo, yo no me manejo con chisme. Yo fui a Caracas como representante de los concejales de Nueva Esparta. Fuimos trece concejales y quiero decirte que de ciento treinta y pico concejales de Acción Democrática fui seleccionado dentro de los siete miembros nacionales de la fracción de concejales de ADE. Yo fui a eso, a mi trabajo político como concejal. No fui a darle golpe de Estado a nadie. Y la secretaría general para José Gregorio Gómez que la estaban cocinando allá, ¿eso es cierto? Pero ¿quién te dijo eso? Porque yo no sé de dónde sacan eso. Pero eso es lo que se está corriendo, Osvaldo, mi Dios. Yo saco de la misma gente del CEN, la misma gente del CEN, me lo decía. Pero te estoy diciendo que esos son chismes, eso es mentira, esos son chismes. Tenemos llamadas, señores. Que falta de seriedad la gente del CEN de Caracas, entonces. No sé de qué me estás hablando, no sé de qué me estás hablando. Vamos con la llamada. Gracias. A lo buenos días. No sé de qué me estás hablando. Osvaldo, la llamada. A lo buenos días. Ah, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Alcides Coelho? ¿Cómo te ha ido? Alcides, bienvenido, te escuchamos. Bien, bien. Bueno, un saludo ahí al amigo Osvaldo Martínez. Un saludo, Alcides. Gracias por llamar. Un abrazo. Quería decir, preguntarle Osvaldo. Gran parte de nosotros, los que pertenecemos a la sociedad civil no partidista, queremos saber si en realidad, al cual tuvimos también en la mesa de la unidad, queremos saber si en realidad, para elecciones parlamentarias, antes de las elecciones parlamentarias, vamos a encoder los candidatos por primaria, que es un pedido que está haciendo la sociedad civil no partidista en el Estado no es parte y en todo el país. que si vamos a ir a elecciones primarias para escogernos candidatos a diputados. Muchísimas gracias, Alcides. Sí, mira, como repito, la mesa de la unidad... Yo le puse la pinza de Odelis en la boca para que no... La mesa de la unidad establece un reglamento, no digas eso, vale. Mira que mi... De Odelis es una de mis consentidas. Mira, con mucho cariño, y a su esposo Cheo los quiero mucho. Dos minutos, Osvaldo. Mira, la mesa de la unidad va a establecer un reglamento de selección de candidatos, como lo dije hace un rato, para la selección de los candidatos a la Asamblea Nacional. Lo que te puedo garantizar es que va a haber oportunidad de participación a todos los que integramos la alternativa democrática y que vamos a tener los mejores candidatos y que vamos a volver a ganar por lo menos el 75% de los curules de Nueva Esparta. Ahora dice por aquí al gobernador Mata Figueroa que por favor le hacen un llamado que no pagó el 30% a los obleros, ¿será que los intereses que están ganando intereses? Por aquí dicen los partidos unitarios que se dicen ellos llamar nunca llegan a los talones al Partido Socialista Unido-Venezuela. Le falta mucho. Soy opositora a Ana Suárez, pero lamentablemente estoy decepcionada. Muchísimas gracias entonces, Osvaldo, para que cierres. Y no está decepcionada del PSU, del desastre del país que tiene. Mira, para cerrar, repudió las declaraciones del presidente del CLEM, de César González, el segundo del PSU en el Estado, que le dijo al pueblo de Nueva Esparta acaparador. Con eso yo creo que se está quitando la careta definitivamente porque yo considero que ellos no son socialistas nada. Socialdemócratas somos nosotros los adecos, socialdemócratas de verdad socialistas habemos en la mesa de la unidad. Ellos son ultra neoliberales, de derecha. Todo para ellos. Los negocios, los negocios los tiene el gobierno. Con eso quiero cerrar. La oposición no tiene negocios, no tiene guiso. Privados, negocios privados. Cada quien puede tener negocios, como le establece el Código de Comercio. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias a ti, Odeli. Gracias, Osvaldo, por invitarme. ¿Cómo has aprendido, Osvaldo? Puedo venir cuando ustedes quieran, pero me deja hablar, Odeli. Me tiene que dejar hablar. No, rapidito, Osvaldo, dime. Después de lo que pasó con Morel Rodríguez, exgobernador del Estado, la discusión aquí que hubo pública y que tú ganaste ese curul, ¿cómo te sientes? ¿Tú sientes que le ganaste a Morel Rodríguez? Mira, yo siento que tengo un compromiso con el pueblo de Manero que me dio la oportunidad de ser concejal y estoy trabajando en eso.